Con estas guirnaldas de decoración que Katherine Granda nos ha traído de par ideas, miren que maravilloso. Esto podemos hacer facilito en casa para poder decorar pues alguna fiestita de nuestros hijos y además de esto vamos a hacer estas guirnaldas que ustedes están viendo ahí con nombres como dice Katherine. ¿Cómo estás Katherine? Hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien. ¿Lista para enseñarnos? Sí, lista, lista aquí para enseñarnos. Perfecto, entonces empezamos con la de los nombres, ¿cierto? Sí, mira aquí la traje un poco avanzada, ¿no? A ver si la levantamos, ayúdame Katherine para que nuestras amigas de amigos de casa vean la maravilla que van a hacer, miren, así es. ¿Han visto que eso lo suelen poner en las mesas donde ponen los bocaditos y ahí ponen el nombre del niño? Del niño que quieran, es personalizada el nombre y los colores que uno desee usar, ¿no es cierto? Mira, qué lindo, ok. Ahora, ¿cómo la hacemos? Vamos a poner Daniel en este caso. Correcto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cartulina, yo la he traído impresa, ¿ya? Ok. Con un diseño, puede ser llana si en caso no tenemos cómo imprimirla, podemos hacerla llana, eso no hay problema. Depende de lo que nosotros queramos. Así es, combinamos los colores. ¿Y eso, cuántos centímetros tiene ese cuadrado? De 19 por 14. 19 de largo por 14 de ancho, entonces ya van cortando sus cuadraditos. Ya la tenemos así. ¿Cuántos más o menos necesitamos? En las letras que tenga el nombre. Ah, claro, las letras. En este caso, como tenemos Daniel, son seis letras. Perfectísimo. Lo que hacemos es doblar las dos puntitas de esta forma. Muy bien. ¿Ya? Entonces, escogemos la mitad. Perfecto. Y con la tijera cortamos... Como un triangulito. Como un triángulo, correcto. De esta forma. Y entonces nos queda así, ¿cierto? Así es. Nos queda de esa forma. Perfecto. Mira, ya la tenemos ahí. Podemos hacerla de dos maneras. Podemos doblar aquí. Ya. Como he doblado ahí. Así es. Aquí arriba. Y le metemos nylon. Hilo nylon transparente. No se venden en cualquier ferretería. En cualquier lado. Ferretería. O sea, lo que sea. Es buenísimo. Eso ayuda para un millón cosas en casa. Yo también me hago la creativa a veces. Y siempre tengo eso en casa para cualquier cosa. Así es. Mira, lo cogemos de esta forma. Ya. Ponemos silicón. Silicón caliente. Para que pegue un poco más rápido. ¿Vale hay silicón o hay otra opción? Puedes pegarlo con cinta porque como igual va en la parte de atrás, no se va a ver. Bueno, y si hay unas pistolitas más chiquitas que podrías usar en casa, que yo también tengo una, le sirven también para cuando te lances por estas manualidades. Mira, ya la hemos pegado. Perfecto. De esta forma. Ya. Ya queda así, no se ve. Lindo. Otra opción es cortar con perforadora y pasarle cinta. Ah, también. Más rápida. Una cinta de colores, ¿no? Así es. Perfecto. Mira, en esta que ya la tenemos avanzado, hemos hecho unos círculos color blanco para que resalte con el fondo. Ok. Y en ese círculo le ponemos la letra, ¿no? Vamos pegando cada letra. Correcto. Daniel, nos falta la I. Sí, es esta que ya la has traído pegadita. Es. Ajá, a ver, vamos a pegarla. Perfecto. ¿Tú la vas pegando? Yo le pongo... Ay, 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 yo le pongo la... Cuidado, me quemo. Ahí en el centro para que vean. Súper fácil. Y entonces vamos completando el nombre. Daniel, nos falta la L. Y la L la traje sin pegar para que vean que es con... Son dos cartulinas, la amarilla y la blanca. Claro. Y estas cartulinas al hilo nylon, como lo mencionaste, lo pegamos igual con silicona, ¿no? Correcto. Con silicona o como te decía, le podemos pasar cintitas y es más fácil para uno. Miren, lo tienen que ir pegando así, obviamente uno tras otro, para que vean. Bueno, podemos hacer una... Ah, no, pues de ahí ya la pegas así. Pones aquí la silicona y de ahí... Ajá, ¿quieren hacer nuevamente la demostración? Miren cómo, aquí. Si quieren, hagámosle la demostración, Katherine, porque es verdad. Yo pasé aquí ya una, pero vamos a unir otra, ¿verdad? Ok. Entonces ponemos el nylon de esta forma. Ok. Cogemos la cartulina ya dobladita. Le ponemos silicón. Le ponemos silicón aquí en la cartulina, así. Ok. Y ahí lo pegamos. Y lo pegamos. Vamos metiendo el nylon dentro de este filito. Perfecto. Y lo doblamos, así. Ahí está, facilísimo para que lo haga. Ahí está pegado. Y así lo van haciendo poco a poco, ¿no? Hasta que termine el nombre, como vieron en este caso, es Daniel, pero si tienen Luciana, si tienen Nicole, lo que ustedes quieran. Sería un poquito más... Ajá. Y claro, los colores varían si es niña también, ¿no? Aquí tenemos uno de rosa sin nada, porque también a veces suelen usarlo sin ningún nombre como para decorar. Ah, también, también, miren. Eso ya es cuestión de lo que ustedes busquen, miren. Si quieren, no le ponen nombre y utilizan triangulitos u otras formas, pero la mecánica del asunto es la misma, ¿cierto? Sí, la misma, la misma. Cortamos ahora en triángulos, pero podemos cortar en cuadrados, como quieran. Mira, tengo otra opción aquí. A ver, cuéntanos eso rapidito, porque ya nos tenemos que ir a un corte. Mira, este es con papel seda, es súper fácil, ¿ya? Estas son unas porras que pueden ir al final de la guirnalda de esta forma. Ah, perfecto, ahora dale más color. Ahora, mira, ¿cómo hacemos? Este es el papel seda, viene de esta forma, lo doblamos en la mitad y luego otra vez en la mitad y luego otra vez en la mitad. Y entonces ahí lo vas cortando, ¿no? Y de ahí simplemente lo doblamos así, para que sea un poco más fácil el corte. Perfecto, ahí está Katherine cortando y eso queda así, como ustedes vieron, estas corritas. Con esto nos tenemos que ir ya a una pausa comercial, Katherine. Recuérdanos, rapidito, redes sociales, a... Ah, no, ahí está, mira, arroba paridas punto ese. El guión bajo ese, ajá. El guión bajo. Estoy cieguísima, ya, yo siempre necesito lentes. Pero gracias, Katherine, por ayudarnos. Gracias también. Y aprender estas cosas súper divertidas para los chicos. A un corte y regresamos con más aquí. I'm right, 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 pero yo te digo bye, bye.